El cuerpo humano es un área de mucho interés, pero especialmente el cerebro y la mente. Un universo vasto del cual aún conocemos muy poco. De tal suerte que existen una serie de funciones que no parecen tener explicación hasta el momento. La mente del ser humano es todo un universo, un inmenso océano donde residen millones de cosas hechas y deshechas, recuerdos, pasajes, mentes, cuentos, aspiraciones. Algo tan complejo de entender. No por nada se dice que cada persona es un mundo diferente. Es que la mente humana a día de hoy sigue siendo uno de los mayores misterios que podemos encontrarnos. Un misterio que hace que una persona normal, un buen vecino, padre, madre, hijo, un estudiante sobresaliente, pueda llegar a convertirse en un monstruo, en un ser humano capaz de terminar con vida sin tan siquiera alterar el gesto o sentir un ápice de piedad o compasión por el prójimo. Hemos visto en todo el mundo a muchas personas con mentes que van más allá de lo normal. Caníbales que han plantado el terror en sus vecindarios, pedófilos que han hecho que más de una familia tenga buen recaudo a sus retoños, violadores que actuaban con gran frialdad y asesinos que han sacudido naciones y países por completo. El Ecuador no ha estado al margen de estos personajes. Por diversos lugares de las ciudades de este país latinoamericano han pasado un sinnúmero de personas dejando una estela de violencia y sangre, como Daniel Camargo Barbosa, la bestia de los manglares. Pedro Alonso López, el monstruo de los andes. Gilberto Chamba, el monstruo de Machala. William Cumbagin, el asesino de los matorrales. O Carlos Wallán, la dama de rojo, por nombrar a algunos. Pero ninguno de estos hizo tanto eco como un joven que ocupó plantas enteras de los principales diarios. Todos los noticieros hablaban de él. Era portada de revistas. Es que tuvo más crímenes que su propiedad. Un joven de apenas 16 años, llamado Juan Fernando Hermosa Suárez, o por su alias, El Niño del Terror. Juan Hermosa nació un 28 de febrero de 1976, en la ciudad de Los Ríos. Tiempo después, Juan Fernando fue llevado a la ciudad capital Quito, donde se radicaría junto a su madre adoptiva. Una señora que sufría de artritis y sordera. Hermosa tuvo una infancia tranquila, hasta que cierto día, su hermana le confesó que él no era hijo propio, sino adoptado. Esto hizo que a los 7 años de edad, se rebelara contra sus padres de crianza y comenzara con sus macabras acciones. Al igual que comienzan los asesinos en serie, Hermosa mataba animales. Los gatos, gallinas y gallinazos eran parte de sus cruentos hechos de sangre. Enseñaba a sus amigos de escuela a decapitar a estos animales, a beber su sangre, a acuchillarlos. Estos actos le sirvieron para ser rechazados en los centros de estudios. Así, un joven con una figura como la de un muchacho cualquiera, de contextura delgada que aparentaba debilidad, pero con una mirada profunda marcada por sus ojos altones, comenzó a frecuentar las salas de juegos electrónicos y discotecas de la ciudad de Quito de esa época. Lugares donde conoció a quienes serían sus compinches y que después serían tachados como la pandilla del terror. Muchachos que oscilaban entre los 14 y 18 años de edad. Con Juan Fernando Hermosa la cabeza, comenzarían a robar plumas de autos, espejos, accesorios, gente desprevenida, todo para subsistir o por simple diversión. Pero cuando Juan Fernando Hermosa consiguió una 9 milímetros, la historia cambió radicalmente. Ya no eran los típicos ladronzuelos que vendían algunos accesorios a cambio de monedas, sino algo que va más allá, con sangre y violencia de por medio. El 22 de noviembre de 1991, Hermosa y sus cuatro amigos salieron de una discoteca. Al llegar a una avenida, pararon un taxi marca San Remo. En el trayecto, el niño del terror sacó una pistola y le disparó al conductor en la cabeza, que al instante falleció. Con esta arma supuestamente cometió todos los crímenes y posteriormente se determinó que la consiguió a través de un agente policial. Fue así que Juan Fernando Hermosa, justo con la pandilla del terror, iniciaba una ola de asesinatos. Todos los crímenes ocurrieron en el lapso de cuatro meses, en los que asesinó a balazos a diez taxistas, seis homosexuales, un chofer de camioneta, su ayudante y un oficial de policía. Los asesinatos los cometía en compañía de sus amigos. A veces iban tres, a veces cuatro, pero Juan Fernando Hermosa era el único que disparaba. Con balazos en la cabeza, balazos en el pecho e incluso balazos en las piernas, se encontraban los cadáveres que eran arrojados en las afueras de la ciudad. Los asesinatos no paraban. En un fin de semana se reportó el deceso de cuatro taxistas aniquilados por la pandilla del terror. Tuvo que formarse un grupo especial de policía para investigar este caso y dar con él o los asesinos. Es así que el 9 de enero de 1992, aproximadamente a las cuatro de la mañana, grupos policiales irrumpieron en la casa de Hermosa. No sabían que él dormía con una pistola y una granada en su mesa de noche. Hermosa oyó muchos ruidos afuera de su casa. Él ya sabía de lo que se trataba y sin reparo, arrojó su granada provocando una explosión tal que la pared de su casa cayó. Esto sirvió para que los policías entren y comiencen a buscarlo. Al ingresar a una habitación, abrieron fuego al primer movimiento, pues sabían que en el lugar dormía el joven. Sin embargo, por casualidad esa noche, Juan Fernando había intercambiado las habitaciones con su madre. Miraron un bulto que se movía en la oscuridad. Dispararon a quemarropa pensando que se trataba del asesino. Al prender la luz y acercarse, se dieron cuenta que era una mujer, la madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa, que por su sordera no escuchaba nada de lo que pasaba. Murió instantáneamente. Mientras esto ocurría, Hermosa estaba ya en la terraza de casas aledañas a la de él. Disparaba contra los policías y estos disparaban contra él, hasta que en un pequeño callejón, el joven asesino se vio acorralado y decidió entregarse. Con una frialdad que caracterizaba al niño del terror, confesaba sus crímenes. Sacaba mi arma, le encañonaba al señor, le decía que no se moviera, el señor no se quedaba quieto. El arma, le encañonaba al señor. Le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. Con el cual el señor no hacía caso y se regresaba con. Una ocasión fue con una llave de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revolver de 22. Es así como después de un operativo impresionante, el Ecuador se enteraba que el verdugo de los taxistas era un menor de edad. Tras retenerlo, fue llevado al ex penal García Moreno, pero por su edad fue llevado a una correcional de menores. Allí pasó 16 meses en compañía de algunos de sus compinchas de la pandilla del terror. Pero en junio de 1993, estos escaparon, matando un policía que intentó detener su huida. Hermosa huyó del Ecuador hacia Colombia, pensando que no lo encontrarían, pero el niño del terror volvió a caer. El 10 de noviembre de 1993, Hermosa fue sentenciado a cuatro años de reclusión, la pena máxima establecida en el código del menor, por lo que fue puesto en libertad en enero de 1996. Juan Fernando Hermosa salió de 19 años de edad y se dirigió hacia Sucumbíos, pues su padre adoptivo tenía una propiedad allí. Para la gente de esa localidad, no era ningún secreto que el niño del terror andaba por las calles de la población. Se lo veía solo, caminando en los parques, frecuentando bares, discotecas y prostíbulos. Hasta que un lunes 26 de febrero fue visto por última vez sin dejar rastro. Era miércoles 28 de febrero y unos campesinos encontraron un cadáver irreconocible. Vestía una camisa negra, pantalón concho de vino y calzaba zapatillas de la marca Reebok. Tenía la cara hundida, atravesada por varios cortes de machete. El cuerpo atravesado por orificios de balas de grueso calibre. Presentaba cortes en la espalda, sus manos estaban atadas con alambre galvanizado. Por los documentos hallados en una cartera café, se supo que la víctima era Juan Fernando Hermosa. Entre las pertenencias se encontró un carnet de estudiantil con su nombre, la boleta de libertad extendida por el tribunal de menores y un recorte de periódico titulado, el síndrome hermosa en todo el país. Varias fotografías de distintas mujeres, muchos números telefónicos, unas 6 a 7 cartas de amor del año 93-94 de cuando se encontraba recluido en la correcional de menores. Se encontraron junto a una partida de nacimiento. Hermosa fue asesinado de una manera trágica, horrible. Murió un día antes de cumplir los 20 años. El niño del terror fue una persona con un coeficiente elevado. Por esta razón, algunas personas creen que Hermosa nunca murió, que se ideó un plan para asesinar a alguien, dejar los documentos de él en el cadáver y huir del país. Pero esta es solo una teoría. Los miembros de la pandilla del terror se regeneraron y decidieron no volver a cometer más fechorías. Solo uno siguió en el mundo de la delincuencia. Aunque nadie creía que un joven de 16 años fuera el causante de un sinnúmero de delitos, él confesó todo. Mientras estaba recluido, hizo de las entrevistas una forma de vida pidiendo una paga a cambio de sus palabras. Muchas mujeres iban a conocerlo. Les llamaba la atención esta figura de chico malo. Lo cierto es que Hermosa pagó sus crímenes en carne propia, encontrando la muerte de una forma horrible. Tal vez se arrepintió a último rato de sus acciones. Tal vez tomó conciencia de las cosas cuando ya era demasiado tarde. O simplemente murió con la certeza de que nadie iba a cambiar su imagen de Juan Fernando Hermosa Suárez, el niño del terror. ¿Qué cometiste en la delincuencia? ¿Por qué me metí en la delincuencia? ¿Por qué quise experimentar? ¿Cosas fue alrededor? Si murieras al nacer, cometería dos minutos al revés. ¿Qué piensas hacer cuando se lo que quise? ¿Por qué? 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 Si quieres descargarte el documental de El Niño del Terror haciendo una contribución con la producción ecuatoriana, sigue el link que dejo en la descripción del video, es un documental completo y podrás escuchar algunas entrevistas nunca antes vistas con Juan Fernando Hermosa y su pandilla del terror. ¿Has matado a 15 personas? ¿Te arrepientes de eso? ¿Estás consciente de eso? Sí, sí estoy consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido en persona. ¿Cómo? No solamente. ¿Por qué? Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge el golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que vale temprano, 1.500, me han cobrado 2.500, 3.000 sucres en la noche. Esta es una entrevista para el colegio Sebastián de Venercaza. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes del colegio sobre la holodez para que no pasen por lo que tú estás pasando aquí? Que no se metan en problemas porque el problema nunca ayuda a la madre. Que no se metan en problemas porque el problema nunca ayuda a la madre. Que no se metan en problemas porque el problema nunca ayuda a la madre. Comenta, dale like. Muchas gracias por ver este audiovisual. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.